El bar de San Juan El bar de San Juan Muere a manos de un diputado del estado Del congreso del estado Pues aquí estamos en el bar del hotel San Juan ¿Se llama cómo, joven? Real Vallecito Y aquí sirviéndonos una suculenta cervecita muy fría Vamos a tener a salir a nuestro camarógrafo estrella Hay que consentirlo Gracias Miguel, por eso me gusta venir contigo Se discute, te discutes con las tomas hermano Aparte todo lo que aprendo Es una clase de historia muy agradable en este rengüe Gracias, muy amable Pues aquí todos aprendemos de todos Y tenemos que refrescar la memoria Porque... Sí, estas ideas que no se calienten Y gracias a nuestros amigos del Vallecito Gracias por atendernos Bueno Miguel, pues como es clásico También hay historia en las botanas, ¿no? Entonces, pues ahora vamos a... ¿Qué vamos a pedir ahora? Pues vamos a pedir los tradicionales nachos Quienes los ven en Estados Unidos Han de saber que los nachos ya son conocidos a nivel internacional Se dice que los nachos... No sé si tengo yo la versión correcta, Gerardo Si me gusta es corregirme Pues era un tipo de la frontera Por el lado de Coahuila Que se llamaba Ignacio Que se llamaba Ignacio Y él empezó a falta de que una... En una ocasión le llega un grupo de turistas norteamericanos Y se puso a picar unas tortillas Que era lo único que tenía Y queso para fundir Entonces se dice que así nacen los tradicionales nachos Pero no sé tu qué versión Pues yo tengo otra versión Que en la invasión estadounidense Cuando se perdió Texas Porque Texas no fue vendido Sino se perdió Con una invasión Estaban todos los soldados gringos Y entonces llegaba un restaurante Entonces este Ignacio No tenía nada que darles Entonces, pues ahora sí que si no les daba Luego que lo mataban Y entonces este dijo Pues bueno, pues qué les doy Pues ahí tenía tortillas Las hizo nachos Dijo, pues qué hay Y pues queso Les dio tortillas con queso Y entonces desde ahí se quedó nachos Ah, muy bien ¿Y eso sabes dónde fue? Me supongo que fue en Coahuila Pero no tengo la certeza En Piedra Negra 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 Quiere hacerse mundialmente conocido por los nachos Y ahí también te cuentan la historia En Piedra Negra Y ahora se cuenta Son de broma Pero con mucha verdad De que Los nachos son esos Que se mencionaron Los tradicionales Pero ahora los Ignacio Pues llevan carne Llevan Obviamente el queso Algo de chilaca Algunos otros Enjurges ahí Culinarios Para Lucis Hacerlos más Variados Y más importantes Inclusive Más nutritivos Agregándole algún guiso adicional Los Ignacios Por favor Que se la sabe también al dedillo Vamos a hacerle más para acá ¿No? Sí Pues miren ahora Vamos a degustar En los Cantinas Se disfrutan los nachos Y los nachos de Chihuahua Son así como estos Sí Más bien parecen Ignacio ¿No? Están muy bien surtidos Muy ricos Carne Saluda hermano Vamos a ver Tienen algo de carnita Deliciosos Los invitamos aquí Al bar Del hotel San Juan Les van a gustar La van a pasar muy bien Esta es otra De las tradiciones De Chihuahua Los invitamos A degustarlo Acompáñenos Este y todos los días Aquí en este bar En la calle Victoria La esquina Con la calle décima Aprovecho Buenas prácticas de cantina Sí, verdad Lo típico que cuentan los hombres En las cantinas Es que Hacen media hora a Juárez Gracias joven Bueno me presume alguien Hombre hice Hice dos horas a Juárez Pues te habrás ponchado Y yo menos En avión Ni en avión En avión Aquí que agarras el avión Es easy